Muy buenos días, mi nombre es Vladimir Villaslada, soy médico agente del Departamento de Cirugía de Ginecológica y Salud Neoplásicas. El día de hoy va a ser la doctora Nathalie Zárate, fellow de tercer año de Ginecológica y Oncológica, va a hablar sobre margen quirúrgico en cáncer de vulva. Doctora. Buenos días con todos los presentes, muchas gracias doctor Villaslada por la presentación. El tema que traigo a continuación es controversial acerca de cuáles son los márgenes ideales para considerar libres en pacientes con cáncer de vulva, la cual es una neoplasia que por sí es muy poco frecuente. Generalmente se desarrolla en mujeres ya de edad avanzada, mayores a 60 años, también hay un pico entre los 40 y 50, y está en relación a las lesiones que las preceden. O sea, como en aquellas mujeres jóvenes, infección por virus del papilón humano, y en aquellas mujeres mayores que sufren también de esta neoplasia, por lesiones precursoras, ¿no? Como el líqueno escleroso y de antemano las guías, tanto americanas y europeas, nos establecen una sugerencia en cuanto a considerar los márgenes ideales, quizás entre comillas, o idóneos, para pacientes que van a ser intervenidas quirúrgicamente de vulvectomía por tumores ubicados, sean los labios menores, mayores, ¿no? O cercanos a áreas muy críticas, como veremos en algunas imágenes a continuación. Por ejemplo, aquí en la NSCN, en la guía americana, nos establece de que tradicionalmente el margen ideal, hablando ya de la pieza con formaldehido, es de 8 milímetros, ¿no? Pero este diámetro que se ha utilizado tan ampliamente dentro del mundo de la oncología, pues está basado quizás en estudios con una baja calidad. No está pasando las diapositivas, doctora. Ahí sí se ve. Ahí, ahí, perfecto. Entonces, mencionaba que, por ejemplo, en la guía de la NSCN, nos menciona que el margen tradicionalmente utilizado de 8 milímetros puede estar un poco difícil de abordar en aquellas lesiones que involucran zonas muy cercanas a órganos muy importantes, como, por ejemplo, el margen anal, la zona clitoriana, el margen de la uretra, incluso el introito vaginal. Entonces, particularmente, ellos nos dicen de que utilizar un límite de 8 milímetros es a consideración del cirujano, dependiendo sobre todo de preservar la área sensitiva de la vulva y de la función sexual o sensitiva. Pero, además, también nos dejan una ambigüedad, ya que nos consideríamos un margen patológico cercano cuando éste se encuentre menos de 8 milímetros. Sin embargo, en los europeos, los europeos, en su última guía de 2023, en la cual ampliamente han desarrollado una valoración de la evidencia, acerca de por qué son los márgenes que antiguamente o hasta el día de hoy se utilizan como 8 milímetros, como un estándar, pero la evidencia que lo respalda tiene muy baja calidad debido a que la población que se ha incluido en estos estudios son muy heterogéneas, son pacientes que han recibido tanto en adjuvancia o adjuvancia o tienen factores de alto riesgo como ganglios positivos, ¿no?, y entre otros. Entonces, existe un tipo de población, en especial aquellos pacientes que clínicamente los ganglios son negativos o por una VAF negativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el margen idóneo en esta población? Hay múltiples series retrospectivas institucionales que sí, quizás el número de los pacientes no es tan amplio, debido también a la rareza de esta neoplasia, pero por ejemplo, ya ellos nos dan unas luces de que los márgenes mínimos a considerar los libres podrían estar rondando entre los 2 y los 3 milímetros, ¿no?, los suficientes. Sin embargo, son bien explícitos en decirnos que no hay un nivel óptimo para considerar como margen libre, ya que esto todavía se encuentra dentro de discusión, sobre todo para áreas muy importantes del área vulvar, menciono otra vez la urea, la uretra, perdón, el ano o en la zona de clítoris. Haciendo un poco de background, anteriormente, pues en 1980 se utilizaba aún en la parte de la izquierda de la pantalla podemos ver la típica restricción en alas de mariposa, que posteriormente ya por los 90 se utilizaba en una reducción de esto, pero de todas maneras había que sacar en bloque, ¿no?, todo el compromiso ganglionar y también la lesión vulvar. Sin embargo, esto ha variado. Al día de hoy nosotros hacemos en tres tipos de incisiones, una para la lesión de la vulva y incisiones aisladas para la insección de los ganglos. Pero a lo que vamos en cuanto a la resección de la lesión, por ejemplo, en estas imágenes podemos ver en la parte derecha la cercanía que tiene con el introito, con el introito vaginal y también con la uretra. En la parte derecha de la pantalla vemos que la lesión, si vemos la cara lateral izquierda, está en contacto cercano con el borde lateral de la uretra. O en este otro tipo de lesiones, en las cuales, pues, tanto la uretra como el margen anal están bien cercano el borde inferior de la lesión que abarca, pues, tanto el labio mayor derecho como el labio mayor izquierdo, ¿no? Entonces, es en estos casos y a raíz de esto en que se ha hecho muchas revisiones para establecer y esclarecer qué tan importante es el margen libre en relación a la recurrencia y sobre todo a la supervivencia global de estas pacientes. Entonces, este es un estudio en el cual Florín, en el 2023, hace una recopilación de una corte retrospectiva de 128 pacientes, quizás es una de las más grandes, y hace una selección extraordinaria, ya que utiliza criterios de inclusión muy importantes para homogenizar toda la población. Son pacientes con carcinoma escamoso de vulva, que todas han tenido estadificación quirúrgica de la ingle, sea por ganglio sentinela, ya sea por sus características de inclusión que sí lo presenten, o linfadenectomía, que se haya hecho resección completa del tumor y los márgenes hayan estado libres y que además esta distancia del margen libre sea conocida. Y a diferencia de otros estudios, en este tipo de población no recibieron ni radioterapia, ni quimioterapia, ni adyuvante, ni adyuvante. Entonces, esto es muy importante para no tener quizás sesgos a la hora de valorar qué importancia o cuál es el rol de los márgenes de la distancia libre con la sobrevida en estos pacientes. Se dividieron en tres grupos o se estratificaron de la manera siguiente. Un grupo en que los límites libres se encontraban entre uno y tres milímetros, otro grupo en las que se encontraban más de tres, menos de ocho milímetros, y el otro grupo que tenía más de ocho milímetros. Estas fueron las características de la población de los 128 pacientes. Bueno, casi en todo no hubo diferencia en cuanto a la asignación en cada grupo. Se consideraron pues el tamaño del tumor, también el grado de diferenciación, el tipo de cirugía vulvar, y la mediana de milímetros de la resección que se les dio a cada pieza operatoria. Pero algo resaltante que quizás podría sesgar un poco la valoración de cada grupo en cuanto a la resección de los márgenes, podrían ser tanto la profundidad e invasión, ya que en el grupo, en el primer grupo como vemos, de uno y tres milímetros, hay un mayor compromiso en cuanto a profundidad y a tamaño. Eso podría quizás influenciar en que sea este grupo al que le vaya peor. Pero como vamos a ver aquí, en esta otra tabla, lo que vemos es que en toda la corte un 30% recurrió independientemente en el grupo que esté. Y esta diferencia, como vemos, tenemos los márgenes desde 2, 3, 5, 6, y así hasta 11 milímetros de margen libre. ¿Y qué más? Vemos que en la columna del medio, la recurrencia se podría decir que fue disminuyendo el número de pacientes conforme va aumentando la distancia libre de tumor. Sin embargo, cuando vemos en la columna de la derecha, ninguna de estas fueron estadísticamente significativos. ¿Qué quiere decir? Que desde los 2 milímetros hasta los 10, independientemente del número de pacientes que hayan recurrido en cada grupo, a partir del punto de corte 2 o 3 o 4, esto no tuvo diferencia. Iban a recurrir tanto igual como si tuvieran 2 milímetros o 8 milímetros. Pero lo que además se puede evidenciar también en esta corte de pacientes es algo muy importante, y es que lo único que tuvo relación en cuanto al análisis de las otras variables que quizás pueden influenciar como la profundidad de invasión que se encuentra aquí, fue la única que estuvo relacionado con la distancia libre de resección de los mártires. A mayor profundidad de invasión podría haber una menor distancia en cuanto a la distancia libre de enfermedad. Y en cuanto a lo que podemos ver de los pacientes que recurrieron y no recurrieron, siendo en el grupo de 1 a 3, de 3 a 8 o de más de 8 milímetros, en todos los grupos hubo recurrencia, sin embargo, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa para decir de que quizás debido a un cierto margen de punto de corte, la recurrencia disminuye. Y por otro lado, en cuanto a la supervivencia, vemos en estas curvas de Capulam-Meyer, en rojo los pacientes que recurrieron, como vemos, de 1 a 3, en azul los que recurrieron de 3 a 8, y en la de color negro, aquellos que tenían una distancia libre de enfermedad más de 8 milímetros. Ninguna tuvo diferencia en cuanto a la supervivencia, es decir, que los márgenes a partir de 2 milímetros, sean 8, sean 3, no tuvieron diferencia, no tuvo ningún impacto en la supervivencia libre de recurrencia. Lo mismo en el cuadro de la derecha, de la supervivencia libre global, vemos que todas las curvas se entrecruzan entre sí de los tres grupos, y ambos PES nos lo confirman en que no es estadísticamente significativo. Lo único que se podría decir que tuvo relación con un factor pronóstico malo para la supervivencia libre de enfermedad o la supervivencia global, fue la edad. Por cada año de vida, la paciente tiene un factor de riesgo mayor. Este otro estudio del 2017 de Masif Arbas, en la que también evaluó pacientes con cáncer de vulva, pero que además de eso, estos pacientes se subivinieron en aquellos que recibieron y no recibieron adjuvados. También se certificaron de acuerdo a tres grupos, tenemos aquellos que tenían de 2 a más, entre 2 y 8, y más de 8. El objetivo es ver el impacto de los márgenes quirúrgicos con recurrencia y supervivencia. Dentro de los factores de riesgo que más impactan en este tipo de población, tenemos si recibió la adjuvancia con radioterapia, el compromiso ganglional y la distancia del margen patológico, vistos también en el estudio previo, excepto la radioterapia. En cuanto a los resultados, en toda la corte es un poco más alto, a diferencia del grupo anterior. Recordemos que en el grupo anterior son pacientes que no tuvieron compromiso ganglional. En este caso sí, incluso son lesiones mayores, de mayor tamaño. Entonces, es lo que se vuelve rondando en la literatura. La recurrencia en general en pacientes con ganglios negativos es entre 30 a 35% y con factores de riesgo ronda entre los 45 y 50%. En cuanto a este estudio, lo que vemos en el análisis multivariado, lo único que tuvo un impacto en cuanto a predicción de recurrencia en pacientes que no recibieron adjuvancia, ni radioterapia, ni quimioterapia, fueron aquellos que tuvieron mayor a 2 milímetros libres de enfermedad. A partir de 2. Menos de 2 fue, bueno, la parte en la que se compararon los otros dos grupos, tanto de 2 a 8 y de 8. Por último, lo que puedo concluir en cuanto a esta revisión es que los únicos factores importantes de pronóstico para nuestros pacientes con cáncer de vulva van a ser siempre los márgenes que sean positivos, es decir, cuando el margen está, el margen que tiene enfermedad está con la tinta, ¿no? O sea, margen positivo. Y el estado ganglional. Por otro lado, decir margen cercano, ¿no? Aún es un debate, aún es un dilema, nos, las guías nos lo dicen en base a esta evidencia de que se puede considerar de 2 a 3 milímetros como margen libre, sobre todo para aquellas zonas muy sensibles, ¿no? Como la zona cercana al ano, como la zona cercana a la uretra, o a la región clitoriana. Pero el margen óptimo aún no está esclarecido, no podríamos considerar, entonces, de aquí en adelante, que siempre el margen sea 8, sobre todo para las zonas sensibles.